Buenos días, parece que estoy abandonado en el canal, pero que va Lo que pasa es que, como sabéis, estoy en preparación para ser instructor de buceo Entonces he estado estudiando, estoy trabajando mucho También este último periodo he estado haciendo triatlón Ya sabéis que con el problema que tuvimos con el triatlón no podemos grabar el triatlón Hace poco hicimos varios triatlones Nos han salido buenos resultados También la semana pasada hicimos el mundial Y quería, bueno, pues enseñaros un mire y resumen Que nos han dado, nos dieron medalla de finisher Pero sí que nos dieron como un vídeo, tributo, que yo lo prefiero más que una medalla Así que os quiero poner un par de imágenes de lo que fue el mundial de acuatlón Y el mundial de triatlón de la distancia El mundial de acuatlón yo lo competí en 3 a 35 años Yo, por ejemplo, en la natación prefería hacer los signoprenos Salir muy bien del agua Luego los 5 kilómetros corriendo Eran 1000 metros nadando y 5 kilómetros corriendo La parte corriendo, bueno, pues para tirar mucho el paseo Curvas muy cerradas Era un poco complicado, ritmos altos Nos hubiera gustado correr un poquito más rápido Pero bueno, hicimos un por eso de estado y estamos contentos El triatlón a la distancia nos ha faltado volumen La natación, hicimos una natación espectacular con neopreno La bici, la primera vuelta muy bien A pesar de que hacía mal tiempo Chispeaba y era un poquito duro el recorrido Y la segunda vuelta se nos hizo eterna, eterna, eterna La parte de correr 30 kilómetros por el castillo se hizo bastante duro No por la temperatura, que en eso tuvimos suerte Pero al final son 30 kilómetros con bastante, bastante desnivel Y como digo, ya se ha difundido de la bici Entonces fue un vivir O sea, intentar llegar a la meta como fuera Así que nada, este es el paso por el mundial Que fue aquí en Ibiza Y nada, no os lío más Aquí os dejo un mini resumen Y nada, en cuanto haga viajes Empieza a entrenar otra vez un poquito fuerte Sigo entrenando Poco, pero sigo entrenando Así que cuando siga habiendo carreras interesantes Trae y todo esto Seguiré grabando No os preocupéis Seguimos a tope Y espero que os guste el vídeo, ¿vale? Un abrazo y a tope I don't wanna waste a minute Don't know when the plans swing it If you got a glass, feel it Cause I need it, duh Mindy, it's a f*** in it I don't wanna think about it So if you know the song, sing it Cause I need it, duh Take me to a place where the music's loud I don't wanna f*** right now Flashing lights running through the crowd I don't ever wanna stop So let's get out Let's get out I got money in my pocket And I'm about to f***ing drop it with you now With you now They're the roof of every building I know I'll be spending millions with you Just tell me what you wanna do So let's get out Let's get out I got money in my pocket And I'm about to spend it all So let's get out Let's get out So let's get out ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!